En estos días se presenta en el teatro Second Stage de Broadway la obra Lips Together, Teeth Apart, del famoso dramaturgo Terence McNally. En ella dos parejas heterosexuales pasan el fin de semana del 4 de julio en Fire Island, una comunidad gay al este de Manhattan. El grupo trata de pasar un tiempo agradable a pesar de sus muchos prejuicios e inseguridades. McNally, ganador de un premio Emmy y cuatro Tonys, estrenó originalmente la pieza en 1991 con los cuatro actores que tuvo en mente para su creación, Nathan Lane, Susie Kurtz, Anthony Hilt y Christine Baranski, que se llevó el premio Drama Desk ese año. Ahora, para este nuevo montaje, más de 20 años después, él ha escogido a talentosas estrellas del cine y la televisión, América Ferrera, Michael Churness, Tracy Chimo y Austin Lizzie. En un evento de promoción de la obra, hablamos inicialmente con Lizzie, a quien recordamos por las películas Hitch y Garden State y por shows de televisión como Elementary, The Good Wife, Blue Bloods y La Ley y el Orden, entre muchos otros. Yo estoy encantado de tener este papel de poder, tú sabes, yo he interpretado todos sus personajes en el pasado, pero nunca uno con uno que estuviera escrito con tanta profundidad y poder interpretarlo contra otros personajes. Es algo maravilloso, yo intento no pensar en lo que Anthony Hilt hubiera hecho, pero es un punto de referencia interesante para tener en mi mente y si él dice que yo estoy aportándole algo, que pues yo me alegro de oír eso. ¿Cómo es la experiencia de hacer teatro para ti? Después de toda la televisión que has hecho y donde me imagino que te rodea una atmósfera mucho más controlada, pues aquí tienes una audiencia frente a ti. Quiero decir, eso es lo que amo de esto, tú sabes, el cine y la televisión son divertidos y son retos diferentes, pero este es mi entrenamiento y una de las cosas que más me emociona de este espectáculo es ver qué sucede cuando lo ponemos. Lo ponemos frente a un público. Hay mucho que cuando lo leí en el libreto decía, sí, claro, lo entiendo, pero luego cuando lo presentas hay momentos muy graciosos y hay otros momentos muy emocionales y pienso que esto es definitivamente una obra muy teatral y que se va a beneficiar de tener un público y para mí va a ser emocionante poder ver todos los días lo que la gente piensa y cómo responde. Pienso que aparte del tema de la homofobia se habla también de otro tema general cuando no decimos todo lo que pensamos, las cosas que nos guardamos. ¿Cómo ves la obra desde esa perspectiva? Bueno, mira, es algo hermoso lo que hace. Él juega mucho con diferentes elementos de formas muy diferentes, casi que como un sueño con pensamientos y sentimientos y cosas que no se pueden decir. Pensar en cosas que no se pueden decir en el contexto de una especie de drama muy lírico con unos toques importantes y que tienen una forma muy hermosa de fluir. Pero tienes razón, pienso que la homofobia y los puntos de vista de esos personajes, por ejemplo, con el SIDA, es una parte de esto, pero al final es solo gente que te vas a dar cuenta que a la que le está sucediendo algo. Michael Chernus fue parte del elenco de Captain Phillips, The Born Legacy, Men in Black 3 y recientemente de la exitosa serie de Netflix, Orange is the New Black. Estoy tan feliz y tan emocionado. Esta obra es extraordinaria, es increíble. Y yo no sabía cómo, qué tan compleja e interesante podía llegar a ser, pero algo sabía de su producción original, pero ha sido una alegría y una bendición poder trabajar en esto. Son cuatro personajes. Se habla de homofobia, de cómo la gente reacciona en una época que fue muy dolorosa para la comunidad gay. ¿Cómo ves el impacto de una obra que habla de esto hoy día? ¿Cómo ves el impacto de una obra que habla de esto hoy día? Mira, yo creo que sigue siendo muy relevante, porque si no es que es más relevante. La obra se cuenta desde el punto de vista de dos parejas heterosexuales que están de vacaciones en el 4 de junio en Fire Island, que es una comunidad homosexual, y ellos se sienten muy incómodos luchando con su propia ignorancia. Ellos no lo ven de esa forma, pero sí tienen una homofobia. Y es muy importante en este momento que no olvidemos las razones que hemos tenido. Si no aprendemos de nuestro pasado, estamos destinados a repetirlo. Y así como estamos haciendo cambios históricos en este país y en el mundo, en términos de matrimonio igualitario y aceptación de la comunidad homosexual, pues es momento de recordar lo que nos condujo a esta aceptación y seguir aprendiendo de eso. Y no pensar que todo está bien y que somos una comunidad mejor. Creo que todavía resuena muy fuerte. En el show, cada personaje tiene momentos de reflexión y cada uno tiene grandes monólogos. ¿Cómo te fue con el tuyo? Yo amo esos momentos interiores en los que se rompe la realidad y se habla acerca de lo que está sucediendo al interior nuestro. Sin esos momentos, yo simplemente me vería como un bobo de cuello blanco, muy ignorante. Y creo que su escritura es muy inteligente porque te deja ver lo que está sucediendo al interior de estas personas y lo que no pueden decirse mutuamente y con lo que están luchando. Y es un momento muy emocionante de la obra. Mi última pregunta tiene que ver con Orange is the New Black, que ahora es un fenómeno mundial. ¿Cómo ves esto? Es tan interesante, es tan emocionante. Cuando comenzamos la primera temporada de Orange is the New Black, yo no estaba muy seguro si alguien iba a saber cómo encontrarlo, si sabían que era Netflix. Y esto ha sido fantástico que haya calado de esta forma. Es un show muy interesante y tiene unas actrices maravillosas y me siento muy orgulloso de eso. Tracy Chimo fue altamente elogiada en la columna de crítica de la revista New Yorker por la excelente ejecución de su rol en esta obra. Me siento muy afortunada. Estudié esta obra cuando estaba en la universidad y sabía que la quería hacer, pero no sabía que iba a ser la afortunada para hacer esta obra con Terrence, así que me siento muy afortunada. O sea que te es familiar el personaje con todos sus matices. Sí, la verdad la disfruté muchísimo, la amo. Hablamos con Michael acerca de los momentos de reflexión de los personajes. Se desconectan de la realidad y dicen lo que llevan dentro, que es el sentido y título de la obra. ¿Cuán profunda y relevante consideras esa parte y cuán feliz estás con tus monólogos? Bueno, los amo. Creo que son muy bellos. Terrence es un escritor increíble, pero eso es lo interesante de ser una persona. Es no realmente lo que decimos los unos a los otros, sino lo que sucede dentro. Eso es lo más fascinante de las personas. Siempre estoy tratando de descifrar qué están tratando de decir las personas, pensando, sintiendo. Y eso es uno de los misterios más grandes de la vida. Creo que él ha hecho un trabajo increíble de traer eso a la escena. El director ha dicho que no hay modificaciones a la obra, que se ha hecho tal como está escrita, y viajamos a un momento determinante y difícil para una comunidad. ¿Qué tan importante es traer esto al presente y tal vez explicar su relevancia? Bueno, creo que es muy importante darnos cuenta de hasta dónde hemos llegado con el SIDA y con la investigación que se ha hecho para mantener a las personas sanas y vivas. Esto antes era una sentencia de muerte y ya no lo es. Es algo milagroso de ver la diferencia entre estos 23 años, por ejemplo. No es tanto tiempo. ¿Qué es el teatro para ti? Pues has explorado varios medios. ¿Cómo sientes la cercanía de la audiencia? La verdad, me gusta mucho. Prefiero la escena y me encanta la televisión. Estoy muy agradecida de trabajar en eso. Me encanta hacer películas, pero no hay nada como hacer algo en una obra de teatro. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz.